Antonio Plancarte Solís, hermano de Enrique Quique Plancarte, uno de los principales cabecillas del grupo criminal de los Caballeros Templarios, fue detenido este sábado en Apatzingán, reportaron grupos de autodefensa. La captura se realizó este sábado luego de la incursión a esa ciudad de guardias comunitarios custodiados por elementos de fuerzas federales. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta información de manera oficial. Los autodefensas aseguran que el hermano de Quique Plancarte fue detenido esta mañana cuando integrantes de esas agrupaciones y soldados del ejército inspeccionaban casas de seguridad y propiedades de la delincuencia organizada. No obstante, otras versiones indican que fue capturado en un retén. Stanislao Beltrán, líder de los autodefensas en Apatzingán, dijo que también fueron detenidos halcones y extorsionadores que pertenecen a los Caballeros Templarios. Agregó que hasta el momento la incursión de los autodefensas ni las detenciones han ocasionado hechos violentos en esa localidad de Tierra Caliente. Beltrán afirmó que Antonio Plancarte fue puesto a disposición de las autoridades y que habrá más detenciones para limpiar a Apatzingán de crimen organizado. ¡Suscríbete al canal!